Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de UCAM TV. Ya saben, repaso semanal a la actualidad de la Universidad Católica San Antonio de Murcia, con el que hoy estrenamos mes. Arrancamos diciembre y lo hacemos, van a ver, con un programa intenso. Hablamos hoy de internacionalización a través de las becas de movilidad, de actividad investigadora con el Congreso Internacional de Enfermedades Raras y estudios que se han presentado estos días o del acto que el campus de los Jerónimos acogió con motivo del Día Mundial para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Eso, entre otros muchos asuntos que queremos acercarles hoy. Son muchos, como ven, así que comenzamos. El claustro del Monasterio de los Jerónimos ha servido este año de escenario para el acto conmemorativo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La cita a la que asistió una representación de miembros de la comunidad educativa contó con la lectura de un manifiesto a cargo de la Coordinadora de la Cátedra Internacional de Mujer, Empresa y Deporte, María Dolores Bolarín. Un acto sencillo pero muy significativo el que ha acogido el claustro del Monasterio de los Jerónimos con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se celebra cada 25 de noviembre. En las últimas décadas la violencia de género ha acaparado todo el interés por el gran número de mujeres víctimas de violencia. Desde la Cátedra Internacional de Mujer, Empresa y Deporte junto con la Universidad Católica San Antonio de Murcia nos hemos unido por su gran labor social y educativa en el Día Internacional contra la Violencia de Género. Porque una de las cosas importantes es educar, educar en valores educar en valores es importantísimo para erradicar esta lacra social. Para nosotros es un acto importantísimo por el día que se conmemora y porque nosotros ya no solo como universidad sino además como Universidad Católica estamos por supuesto en contra de cualquier acto de violencia contra la mujer y nosotros como universidad como digo no podemos excusar nuestra participación en este tipo de actos porque en nuestras aulas es donde se educan y donde se les enseña a nuestros estudiantes no solo esas competencias importantes para su desempeño profesional sino esas otras competencias de la vida y que entre ellas está por supuesto la no violencia contra la mujer. De ahí la importancia de la participación en esta cita de representantes entre otras de la Facultad de Educación a través de miembros del equipo directivo, profesores y alumnado. Queremos desde nuestra área pues llegar un poquito más, ayudar a que esta violencia machista hacia las mujeres no vaya avanzando y poderlos educar para prevenir de caras a un futuro. Desde la infancia y avanzando a primaria y posteriormente avanzando en las siguientes etapas de educación. Esencial el papel de los docentes para promover una educación que aspire al logro de la convivencia, la paz y que esté basada en valores como la igualdad, la justicia y el pluralismo. Mensaje que se ha trasladado a la comunidad educativa y a la sociedad en esta cita impulsada por la Cátedra de Mujer, Empresa y Deporte de la UCAM y que ha contado con la asistencia también de la vicerectora de Investigación, Estrella Núñez, y María Dolores García Mascarell, miembro del patronato de la Fundación Universitaria San Antonio. Más de 3 millones de personas padecen una enfermedad poco frecuente en nuestro país. En el caso de la región son más de 80.000 los pacientes que conviven con una de estas patologías, lo que supone un 5% del total de la población. Para dar visibilidad a esta realidad, un año más se celebra el Congreso Internacional de Enfermedades Radas impulsado por la Asociación de Genes y la UCAM. Este año, eso sí, se lleva a cabo de forma virtual. En la sesión inicial intervenían distintas autoridades y responsables del evento y también el presidente de la Universidad Católica, José Luis Mendoza, destacaba cómo este encuentro es ya todo un referente a nivel mundial. Felicito especialmente a todos los profesionales del ámbito sanitario, del ámbito de la salud, médicos, enfermeros, fisioterapeutas, psicólogos, asistentes sociales, terapeutas ocupacionales, logopedas, etc., por la gran labor que están llevando a cabo tratando a estos enfermos. Pero no olvidamos que toda labor de ayuda prestada a estas personas que padecen una enfermedad rara, si se hace con amor, harán que se sientan más felices. Yo también, en mi familia, tengo afectados por alguna enfermedad rara. Y es importante estar con ellas, al lado de ellas, siempre y en todo momento, que se sientan amadas y queridas. El Papa Francisco nos invita a todos a cuidar de nuestros hermanos, de estos hermanos que sufren enfermedades raras, de modo que tengan igualdad de oportunidades y puedan vivir una vida plena y digna. Palabras de José Luis Mendoza en relación a un evento que ha contado con más de mil asistentes de todo el mundo. Este año, el Congreso de Enfermedades Raras ha contado con un programa repartido en tres jornadas con numerosas ponencias y mesas redondas en torno a temas como el diagnóstico y tratamiento o la investigación de las patologías poco frecuentes. Han sido tres días intensos en los que Murcia se ha convertido en epicentro mundial del análisis y debate en torno al estudio de las patologías poco frecuentes. En su decimotercera edición, el Congreso Internacional de Enfermedades Raras, impulsado por Degenes y la UCAM, ha vuelto a abrir un espacio para compartir conocimiento, experiencia y buenas prácticas en el abordaje de estas dolencias y afecciones. Hemos tenido la oportunidad de tener, siguiendo este decimotercer Congreso Internacional de Enfermedades Raras, más de mil personas, han participado 50 ponentes con una amplia trayectoria en el ámbito de las enfermedades raras. Hemos contado también con 45 pósteres y dos comunicaciones. Intervención de expertos, profesionales, pacientes y familiares de una veintena de países. Se ha seguido en Latinoamérica, en países de Europa, como Francia, Italia y Rusia y también en Estados Unidos. Gran seguimiento de esta cita que también ha reunido a representantes del movimiento asociativo y que por primera vez ha permitido simultanear cuatro simposios sobre enfermedades específicas. Por un lado, el síndrome de incontinencia pigmenti, el síndrome de alajille. Hemos abordado también el síndrome de alajille y el simposio especializado en personas sin diagnóstico. Precisamente el diagnóstico de estas patologías es una de las cuestiones que requiere de especial atención. El tiempo medio de conseguir un diagnóstico en España hoy es de cuatro años. Hay personas que llegan incluso a fallecer sin conocer el diagnóstico. España todavía es el único país europeo que no dispone de especialidades genéticas clínicas. Otro de las áreas importantes es el tratamiento. Solo el 5% de las más de 7.000 enfermedades raras que se conocen disponen de un tratamiento. Y el otro gran bloque es la investigación. La investigación es el futuro y la esperanza de 3 millones de personas que convivimos con estas enfermedades raras de España y de 100.000 murcianos. La UCAN es un claro ejemplo de la apuesta decidida en investigación. Más de 236 millones de euros ha invertido la UCAN en investigación y esto hay que ponerlo en valor. Y debería también servir de impulso para que otras entidades, instituciones y organismos promuevan la actividad científica. Un ámbito que ahora más que nunca se perfila como clave para el avance y desarrollo de las sociedades. Además de la experiencia de profesionales y expertos, este encuentro internacional ha contado también con diferentes testimonios de pacientes y familiares. Les acercamos el caso de Noa y Sonia. Entre el 6 y el 8% de la población padece alguna de las conocidas como enfermedades raras o poco comunes. En nuestro país son 3 millones las personas con este tipo de patologías. Dando visibilidad a estos pacientes ha comenzado el 13º Congreso Internacional de Enfermedades Raras que a diferencia de otros años se celebra de manera virtual. Noa Igon, influencer y divulgadora de 22 años, ha sido uno de los testimonios de esta primera jornada del encuentro. Mi labor de divulgación empezó con 15 años cuando yo me di cuenta que vivía en un mundo en donde la gente mira a otro lado cuando se trata del dolor ajeno y yo quería cambiar eso. En mi caso, la primera enfermedad que me detectaron fue el estallos, que es genética, es una acelogenopatía, a la cual le dimos muchísima importancia porque en su momento eran pequeñas luxaciones, esguinces y bueno, pues como no iba a más, no era un problema grave dentro de todo el contexto que me venía después, pues lo dejamos como un poco aparcado. Pero con 13, 14 años fueron apareciendo el resto de enfermedades que básicamente los podremos englobar como síndromes compresivos, síndrome de cascanueces, síndrome de Wilkie, síndrome de la venaca inferior. Y esa ha sido mi vida hasta ahora, yo ahora tengo 22 años, empecé muy jovencita, actualmente llevo 15 operaciones, de hecho salí de la UCI hace apenas un mes, me tuvieron que intervenir dos veces. Y yo aquí quiero hacer un alegato a los que me estéis escuchando, que la gran mayoría seréis médicos, seréis científicos, de daros las gracias y ese alegato a la ciencia, porque gracias a vosotros yo hoy estoy aquí, gracias a vosotros yo hoy puedo estar aquí contándoos esto. También menos trámites y trabas burocráticas, pide NOA a las administraciones. Y especialmente duro se hace hablar de este campo en el caso de los más pequeños. Sonia contaba la historia de su hijo Arón. Mi hijo Arón es un niño de 9 añitos que en el año 2018 fue diagnosticado de una enfermedad rara, mutación de gente btk, es una enfermedad que le causa una hipotonía grave y retraso psicomotor. Es transportador de tracheotomía y recibe cuidados y asistencia de respirador y aspirador de secreciones. En la actualidad no existe un tratamiento específico para esta enfermedad. Este gen se conoció en el 2016. El hospital donde atienden a los niños, los médicos que estudian esta enfermedad, se encuentra en Estados Unidos, la ciudad de Filadelfia, y se llama Hospital de Niños de Filadelfia. En la actualidad intentamos coordinar el trabajo de profesionales de los hospitales de Filadelfia con médicos que tratan también en este momento la enfermedad de Arón. El doctor Solana, neuropediatra del Hospital Niños Jesús de Madrid, se encuentra al corriente de todos nuestros pasos, siguiendo de forma presencial el caso y tratamiento de Arón. Los médicos del Hospital 12 de Octubre, el doctor Jaime Sánchez del Pozo de Síndromes y el doctor Marcelo Bellucci, médico investigador en nuevas terapias nutricionales para niños con enfermedades mitocondriales, ha comenzado a tratar el caso de Arón. Así explicaba el caso de Arón esta madre que pide que las sociedades científicas y organismos sanitarios no se olviden de estos pacientes. El de Sonia y Noa son dos de los testimonios que se han compartido con los asistentes a esta nueva edición del Congreso Internacional de Enfermedades Raras, impulsado por Degenes y la UCAM. Más cosas, vamos ahora con buenas noticias para la UCAM, que ha visto cómo Sudáfrica reconoce allí la validez de sus títulos. Esto quiere decir que a partir de ahora los egresados de la Universidad Católica San Antonio podrán solicitar de manera directa el reconocimiento de las titulaciones en el país africano por medio del sistema de acreditación de la South African Qualification Authority. Esto es consecuencia de que este organismo nacional supervisor del desarrollo de la oferta académica ha reconocido oficialmente a la UCAM. Por cierto, la institución que preside José Luis Mendoza cuenta con más de 4.600 estudiantes procedentes de 97 países de los cinco continentes. Un dato que refleja esa apuesta que la universidad hace por la internacionalización. En este sentido, a más de 100 destinos podrán optar tanto los estudiantes como los profesores que accedan a una de las becas de movilidad para el curso 2021-2022. Se trata de ayudas por valor de un millón de euros que se podrán disfrutar a partir de septiembre del próximo año. En esta convocatoria se engloban los programas Erasmus Estudio y Prácticas UCAM Santander Iberoamérica y UCAM Norteamérica y Oversis. Dentro de su estrategia de internacionalización y adaptado al nuevo escenario global por la pandemia, la UCAM abre una nueva convocatoria de becas de movilidad. Se trata de mil ayudas por valor de un millón de euros para alumnos y docentes. Estamos ilusionados. Notamos que los alumnos ya están psicológicamente emplazados a un entorno más positivo que el actual. Es verdad que las noticias sobre vacunas, los programas que ya se están debatiendo abiertamente sobre la vacunación en España en concreto y el orden de vacunación, y el hecho de que vemos que las compañías aéreas también empiezan a promover marketing y publicidad de los vuelos, todo nos aboca a una perspectiva más positiva. Y los alumnos tienen muchas ganas de viajar. Como sabéis, la UCAM tiene una panoplia de avenidas, lo llamamos avenidas, que son una falange de programas de movilidad que conectan la universidad con todo el mundo. A 100 destinos podrán optar aquellos miembros de la comunidad educativa que accedan a una de estas becas para el curso 2021-2022. Tenemos el muy popular, que le suele dar nombre a todos los demás, el programa Erasmus Estudios. Como sabemos, son becas de movilidad financiadas por la Unión Europea, la comunidad autónoma, los ayuntamientos, a destinos en el marco de Europa. Luego tenemos también muy exitoso, y donde la UCAM es líder en España, el programa Erasmus Prácticas. Y luego contamos con un programa que yo le tengo mucho aprecio y cariño, es el programa UCAM Santander, puesto que el Banco Santander apoya económicamente estas becas, e Iberoamérica. Nos importa mucho también que nuestros alumnos conozcan Norteamérica y el mundo anglosajón, la anglosfera que se llama. Por eso tenemos becas muy buenas a universidades prestigiosas en Canadá y en Estados Unidos. Y englobamos el resto de destinos en África, Oceanía y Asia, donde la OTAN tiene una fuerte implantación en el marco del que llamamos programa Overseas, también Rusia, también Rusia. A partir de septiembre de 2021 se podrá disfrutar de cada uno de estos programas para el que ya se ha abierto el plazo de inscripción. Hasta el próximo 8 de enero tienen a aquellos interesados para presentar la solicitud. Seguimos en clave de actividad científica, pero centrada ahora en la economía circular y la industria 4.0. La Comisión Europea va a cofinanciar dos proyectos impulsados por la Cátedra de Responsabilidad Social y de la Oficina de Proyectos Internacionales de la UCAM. Con una duración de dos años, ambas investigaciones buscan crear la figura de un gestor en economía circular para pymes, agrícolas y aportar también las claves de la RSC a la industria 4.0. De la Oficina de Proyectos Internacionales y de la Cátedra Internacional de Responsabilidad Social de la UCAM surgen dos estudios aprobados por la convocatoria Erasmus Plus y cofinanciados por la Comisión Europea, entre los ámbitos que aborda el de la economía circular. Nosotros somos, como universidad, generadores de conocimiento. Y generar conocimiento, si no se transmite a la sociedad, se queda cojo, nos falta una parte. Con este tipo de proyectos Erasmus Plus incidimos en temas de candente actualidad, como en este caso son la economía circular y la industria 4.0. Hacemos investigaciones en esas áreas porque tenemos grupos de investigación que así las desarrollan. Y lo que queremos con este tipo de programas es transmitirlo, transmitir este conocimiento y para ello creamos cursos y hacemos a nivel internacional. Enseñamos lo que hacemos a nivel internacional. ¿Por qué son importantes estos proyectos para la OPRI y para el Vicerrectorado de Investigación? Porque ponen en valor nuestra universidad y su conexión con la sociedad. Es muy importante que todas las acciones que lleve a cabo la universidad en la investigación, en proyectos concretos como estos que dirige Víctor Meseguer, dentro del Vicerrectorado de Investigación, entienda la labor de mejorar la vida del ciudadano día a día. Por un lado vamos a trabajar en el ámbito de la economía circular, que como ustedes saben es uno de los ejes más importantes de todos los fondos que está movilizando la Unión Europea para la recuperación de esta crisis que ya no es sanitaria, sino política, económica y social. Y luego trabajaremos un campo muy propio donde el Vicerrectorado de Investigación de esta casa ha hecho enormes avances que es el de la inteligencia artificial, el de la robótica, el de las industrias 4.0. En el caso de este último proyecto abordará la implicación del sector en las políticas de responsabilidad social. Lo hará con el diseño de un curso en el que los estudiantes europeos de educación superior comprenderán el ecosistema de la industria 4.0 para poder aprovechar las oportunidades que surgen gracias a esta nueva revolución industrial. En el ámbito deportivo hablamos ahora de dos citas. Una que ya ha comenzado el ciclo de conferencias sobre prevención y tratamiento de la lesión en el deporte y la otra el Congreso Internacional Life Age. De los detalles de este último hemos hablado con sus responsables. En el caso del ciclo impulsado por la Cátedra de Traumatología del Deporte, les acercamos la primera ponencia. El próximo mes de diciembre, los días 10 y 11, tendrá lugar en modalidad virtual el Congreso Internacional Life Age, impulsado por la OCAM. Estamos ante un Congreso Internacional de una gran relevancia porque además yo creo que aún hay cosas muy importantes en estos momentos como es el tema de la salud y de la internacionalización. Nosotros como Facultad de Deporte estamos muy volcados en la internacionalización, en la línea que ha iniciado nuestro presidente y como tenemos también títulos en inglés y llevamos muchos proyectos europeos adelante, pues estamos de verdad es que muy contentos de poder albergar este Congreso Internacional. Encuentro sustentado en un proyecto de investigación desarrollado a nivel europeo. Lo que pretende este proyecto del que nace el Congreso es crear hábitos para la población adulta y mayor, no solo población mayor sino la población adulta, para enseñarles cómo tener un estilo de vida saludable para poder alcanzar una mejor vejez, una vejez donde podamos disfrutar realmente de una buena salud y de una buena calidad de vida. Serán dos jornadas con ponencias y comunicaciones de investigadores y expertos de diferentes países y organismos. Tenemos ponentes que han participado en la investigación del proyecto desde la Universidad de Limerick en Irlanda, ponentes que vienen de la Universidad de Finlandia, también de Foro Italico de Italia, la Universidad de Letonia y participantes investigadores también de la Universidad de Cádiz y de aquí de la UCAM que somos los coordinadores del proyecto Life Age. Una investigación centrada en estudiar los factores que intervienen en una vida activa y contribuir a un envejecimiento saludable de la población. Para ello se han desarrollado diferentes materiales educativos. De estas herramientas y de las conclusiones del estudio se hablará en el Congreso del próximo mes de diciembre, dirigido a investigadores, profesionales, expertos, docentes y alumnos de grado y posgrado. Impulsado por la Cátedra de Traumatología del Deporte de la UCAM ha comenzado una nueva edición del ciclo de conferencias sobre prevención y tratamiento de la lesión en el deporte a cargo del profesor Javier Orquín ha corrido la primera conferencia centrada en la relación entre el entrenamiento deportivo y la prevención de las lesiones. Algo en lo que no siempre trabajan en profundidad los equipos o deportistas. El deporte amateur, que es lo más abundante en el mundo del deporte, carece de cualquier tipo de estructura o de cualquier tipo de capacidad de tener tanto profesional junto. Esa es la pena del deporte. Pero si también trabajas en deporte profesional, pero menos seguido, con menos afición, como puede ser el rugby aquí en España, pues pasa más o menos lo mismo. Es difícil encontrar equipos de primera división con un equipo multidisciplinar o pluridisciplinar interesante que pueda compaginar el trabajo y hacer las cosas adecuadamente. Entre los ejemplos que ha ofrecido este experto en cuanto a las buenas prácticas en este campo está el del rugby. Si nos venimos a la preparación física, te viene a la cabeza futbolista o otros deportes, hacen fuerza o entrenamiento con sobrecargas dos veces a la semana, a lo sumo. Eso no ocurre en rugby. En rugby el entrenamiento es diario. El trabajo con sobrecargas es de tres a cuatro sesiones semanales y el trabajo que se da en el campo es puramente físico. El entrenamiento se basa en preparación física pura y dura. Es técnica, pero con preparación física. Arrastres, empujes y, lógicamente, la barra y los discos están en el campo de juego. Entonces, es continuo y muy complejo el entrenamiento. Bueno, ¿cómo se estructuraban los descansos, etcétera? Bueno, pues el entrenamiento que se hace es muy de potencia. Es un trabajo que en 24 o 48 horas tiene una recuperación casi completa. Papel destacado también en lo relativo a evitar problemas físicos durante la práctica deportiva, el del tiempo de descanso. Porque el deportista tarda muchos años en entender que el descanso es tan o más importante que el propio entrenamiento. Le pasa mucho al deporte amateur que antes de un partido, pues los nervios, las ansias por jugar, las ganas de jugar, hacen que no tenga un buen descanso y eso hace que el rendimiento que te da en un partido sea inferior al rendimiento que te da en un entrenamiento ese jugador. Palabras del profesor de la Facultad de Deporte de la UCAM en la primera ponencia de un ciclo que continúa este miércoles con la conferencia del doctor Juan Miguel Morillas sobre lesiones musculoesqueléticas y que concluirá el próximo mes de febrero. Vamos llegando al final, pero antes contarles que la sede de la UCAM en Cartagena ha organizado un original certamen para estas fechas próximas a la Navidad. Se trata de un concurso de Belénes que busca impulsar al sector del comercio de la ciudad portuaria. Para ello, se animará a los establecimientos a decorar sus escaparates para mantener vivo el espíritu navideño. También los ciudadanos están llamados a participar en esta novedosa iniciativa. La UCAM ha preparado un concurso de Belénes en el cual habrá dos tipos de modalidades. Una que será una modalidad de tradiciones de Belénes en escaparates y otra de modalidad de particulares. La inscripción al público está abierta entre los días 23 de noviembre hasta las 6 de diciembre. Los tres mejores escaparates recibirán un premio en metálico directo para los comerciantes, pero también habrá un concurso entre los ciudadanos que tendrá como premio un cheque regalo para consumir en los comercios que participen en esta iniciativa. Además, se va a llevar a las redes sociales una campaña con la escenificación del nacimiento de Cristo apoyando el hashtag YoPongoElBelén. Y ahora sí, esto es todo por nuestra parte. Gracias por la compañía. Un martes más y que pasen una feliz semana.